Ya, me encanta. ¿Cuántos minutos nos quedan? Pará, perdí todo. No sé dónde tengo la soga acá. Bueno, perdón. ¿Cuántos nos quedan? Tres, creo, ¿no? Sí, ok. Bueno, tres minutos. Vamos a hacer el último juego. ¿Están prontos? Sí, señora. Sí. Voy a actuar yo y el primero que adivine gana en la noche de hoy, ¿ok? ¿Qué vas a actuar? Voy a actuar en una película, tienen que adivinarla. Ok. ¿Ok? Ah, porque como andamos con poco tiempo no nos puedo hacer jugar a los cuatro. Bueno, va. ¿Pero se la ves? ¿Vamos a la vez? Sí, pará que voy a poner la música, porque si yo voy a jugar también voy a borrarme música. ¿Qué te pasa? Ahí está. A ver, sí. Ahora sí. Bueno, muy bien. Cuatro palabras. Cuatro palabras. La primera. La primera. Él. Yo. La segunda. La segunda. Plata. Plata. Dinero. Dinero. Plata quemada. El precio. El precio. El precio. La tercera. El precio de... El precio de la felicidad. El precio de él. El precio del amor. El precio del... General. General. El precio de él. Cargento. El precio del aviador. De general. Ah, yo lo dijeron. Del orden. Del maestro. El precio de él. No. El precio de él. 20 segundos, Leti. El precio de él. ¡Dicolore! 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 El precio de él. Ahora, hace algo, Leti. Hace algo. 10 segundos. El precio del poder. ¡Bien! ¡Bien, Pablo! Ganó todo. ¡Pablito, ganaste todo! ¡Un crack allá, Pabó! Pero estaba clarísima. ¿Cómo querían que le hiciera poder? ¡Brillante! Bueno, chicos, ¿cómo pasaron? ¿Se invirtieron? ¡Qué genial! ¡Súper! ¡Súper! En serio, yo me río mucho. De verdad. Unos genios, unos genios. Muy divertido. Muy divertido. Muy divertido. Bueno, mucho más divertido. Yo me río más cuando lo miro que cuando tengo que participar porque estoy nerviosa y concentrada. ¿Entendés? Igual. Sí, la gente en la casa se mata de risa. Yo no sé si Nachito debe haber tenido mensajes de lo bobo, pero la verdad es que terminamos cada programa y hay tantos mensajes. Nos mandan tantos mensajes. Muchísimas gracias a toda la gente porque la verdad es que nos encanta que se diviertan con nosotros, porque nosotros de verdad nos divertimos mucho. Y eso está bueno. Pero, pará, Lesslie, otra amiga del grupo este de mis amigas íntimas mandó un mensaje al grupo que estaba mirando el programa y que la vio y le dijo, Leticia te sacó la foto, te dijo que sos piruchi. ¿Por qué es loca? ¿Por qué es loca? mi abuela no la... Bueno, les vamos a mandar un beso enorme a ese grupo. Bueno, un beso enorme. Bueno, nos tenemos que ir.